En primer lugar, buenas tardes, y una vez más pues dar las gracias a los medios de comunicación que han acudido a nuestra cita, una vez más, y por supuesto por dar las gracias también a Luis Martín, de parte del Grupo Municipal Popular de aquí de Palma de Ríos, pues por exponer tanto y tanto trabajo que el Partido Popular hace por la provincia y en concreto por Palma de Ríos. Bueno, ni qué decir tiene que nos va a hablar de un balance en la provincia, tanto de lo que llamamos de literatura como de los cuatro años anteriores del Gobierno provincial, que fue por parte de nuestro Grupo Popular, y nos va a dar números reales, números que están ahí y que hay que tener, por supuesto, en cuenta en la hora de futuros comicios, ya sea el más inminente, que es a nivel nacional, o después pues autonómico y cuando se os quiere, pues municipales. No me extiendo más porque los números los trae, simplemente reiterar la gracia en nombre del Grupo Municipal de aquí de Palma de Ríos, del Grupo Popular, al diputado Luis Martín, pues que viene aquí de Palma de Ríos, y por ende al Grupo Popular a nivel provincial, que tanto hace por Palma de Ríos y tanto está pendiente de Palma para que las cosas vayan a mejor, para que sigamos trabajando en la senda de Palma de Ríos, de nuestro pueblo, que es lo único que queremos, trabajar por Palma, sumar y teniendo apoyos como nuestros compañeros de Córdoba y a nivel andaluz, pues mucho mejor. Así que Luis, te doy la palabra y gracias. Muchas gracias Martín por tus palabras y yo creo que tienen que ser recíprocas, porque indudablemente si hay algún partido y hay algún grupo municipal que trabaja en beneficio de sus vecinos y que trabaja con sentido común es el Grupo Municipal de Palma de Ríos. Hoy lo veníamos comentando con los compañeros que podemos presentar un balance en Palma de Ríos muy positivo de las actuaciones que ha hecho el Gobierno del Partido Popular cuando estaba en diputación y el Gobierno del Partido Popular a nivel nacional. Sin duda alguna, y comienzo por lo segundo, el Partido Popular durante estos cuatro años, porque como todos ustedes saben en los últimos meses ha estado en funciones, pero durante los últimos cuatro años ha sido el municipio más beneficiado por aportaciones para el Profea de la provincia de Córdoba. En estos cuatro años de Gobierno del Partido Popular han sido casi cuatro millones de euros la cantidad que ha venido para Palma de Ríos, para Profea. Tanto es así que el último reparto que se hicieron de estos fondos, y como ya tuvo ocasión de manifestar nuestro secretario general provincial, ha sido el municipio con más fondos. Pero, como muchas veces decimos, los análisis no se puede hacer año tras año, sino hay que verlo en su conjunto de la actividad de ese Gobierno. Igual que el Gobierno del Partido Popular ha apostado por Palma de Ríos a nivel nacional, también en los cuatro años de Gobierno de la Diputación Provincial, que estuvieron mis compañeros hoy también, algunos diputados provinciales, podemos decir que ha sido también los cuatro años en que Palma de Ríos se ha tenido más en cuenta por parte del Gobierno provincial. En su conjunto, podemos decir que en estos cuatro años las inversiones que ha destinado la Diputación Provincial de Córdoba ascendieron a 660.144 euros. Y en esta cantidad no solamente estamos hablando de programas de cooperación económica con los municipios o el plan provincial, que es lo más habitual, sino que también se actuaba para empleo, como el plan de emprende, se actuaba también para las aldeas de Palma de Ríos y, sobre todo, en una actitud muy comprensiva de abordar convenios y subvenciones para todas las necesidades sociales de Palma de Ríos y que, a modo de ejemplo, voy a leer algunas de ellas. Por ejemplo, destacar el programa de atención temprana con Apanedi para actividades de rehabilitación de menores, con la residencia hospital San Sebastián para financiación de gastos derivados de distintos equipamientos, con asociación en defensa de las condiciones penitenciarias de escope para un proyecto que todos ustedes conocen, de Huerto Granja, en el kilómetro 6. También para equipamiento deportivo, para incluso el foro de memoria histórica de Palma de Ríos, para los clubes deportivos de Palma de Ríos, como pueden ser el Club Balomano Arts o lo que se celebra todos los años del Open de Palma del Tenis. Con el club, con la restauración de la ermita de Belén, con la parroquia de San Francisco, así. Es decir, ha sido una política a la llevada a cabo con el Partido Popular que, indudablemente, estaba fijada en dos puntos principales. En primer lugar, la mejora de la infraestructura, porque también había mejoras sobre alumbrado público también, eficiencia energética, arreglo de calles, pero sobre todo basada en las personas. Basada en las personas porque, sin duda alguna, los convenios o subvenciones a las que he hecho referencia tenían una seña de identidad, que era atender a las personas y atender a las personas que más lo necesitaban. Y por eso, pues, me viene un poco al hilo de que recientemente hubo una reunión de secretarios locales de la beca, presidida, bueno, por el secretario general del PSOE, donde, pues, se manifestaba que la política del PSOE era hacia las personas. Y, desde luego, vamos, lo comentaba antes con algunos compañeros, llevaba un tiempo sin venir por Palma, pero desde cuando yo tenía la responsabilidad, cuando fui diputado provincial también en la Corporación 2007-2011 y para Bancá, en Andaluz, ya había una demanda histórica en Palma del Río, que era el hospital, bueno, que más que necesario, no solamente para Palma, sino también para la comarca, ¿no? Si hay algo importante para atender a las personas, para atender a la salud de las personas, es la construcción de ese hospital, que año tras año se viene demandando y no tiene respuesta alguna por parte del Partido Socialista. Y creemos también que en estos momentos donde nos jugamos mucho, creemos que es el momento de apostar por la creación de empleo y por no romper con una senda de crecimiento económico que estaba marcada por el Gobierno del Partido Popular y que, de luego, no hacer caso de esos cantos de sirena o esos populismos que se están viendo en los últimos tiempos, porque la realidad luego nos demuestra que, una vez que, si acaso, algún populismo de los que puede representar muy bien, ganemos, o si me apuran, hasta también ciudadanos, al final, cuando hay que tomar decisiones, pues es contrario a eso que se ha anunciado, ¿no? Ayer teníamos un debate en el Ayuntamiento de Córdoba donde el grupo municipal hablaba de la banca pública y el rescate, cuando, bueno, como todos ustedes han visto, porque hoy en día estamos en un mundo globalizado, que lo primero que ha hecho ese populismo en Grecia ha sido subir los impuestos y bajar las pensiones, ¿no? Yo creo que eso demuestra a las claras que no se puede confiar en los populismos y que hay que ver opciones de gobierno con sentido común, con respeto, y que saben hacia dónde nos podemos dirigir. Y creo que esa es la línea de trabajo que vamos a mantener desde el Partido Popular. Desde el Partido Popular, en esta convocatoria de elecciones, vamos a marcar una línea de que se analice de dónde partíamos, un país totalmente en quiebra, a punto de ser rescatado, a un país que en solo dos años empezó a crear empleo, donde la deuda pública bajó, donde la prima de riesgo también bajó y donde se empezó a generar confianza para que se moviesen las inversiones y, sobre todo, lo más importante, se nos respetase en la esfera internacional. Y, desde luego, pues esa es la línea que vamos a defender por parte del Partido Popular en Palma y en toda la provincia y que, desde luego, cuando llegue la ocasión y ya la convocatoria sea firme, pues ya la avanzaremos en un programa realista, en un programa de sentido común. Y ya llegará el tiempo de que nos dirigemos a todos los palmeños, porque es el momento, como decía, de apostar por un gobierno que lleve sentido común y que tenga por línea básica de trabajo la defensa del interés público, del interés general, la defensa de las pensiones, la defensa de los servicios públicos y, sobre todo, la creación de empleo. Por mi parte, nada más.